Los efectos de primacía y de recencia en la atención sociosanitaria El profesional sociosanitario mantiene contacto con otros profesionales del equipo multidisciplinar y sobre todo con usuarios y familiares. Proyecta una imagen y se comunican mensajes. A menudo el profesional se queja de que el mensaje no ha sido entendido o ha sido distorsionado. Pero deberíamos preguntarnos en muchas de esas ocasiones ¿Cómo se transmitió el mensaje? La psicología social ha estudiado la percepción social e interpersonal y en concreto los efectos de primacía y recencia que tienen en cuenta el orden en que aparecen los rasgos o datos de cara a su influencia en la percepción del receptor. Cuando se traslada una información el receptor retiene la información de forma diferente según avanza el mensaje de modo que retiene más cantidad de información al comienzo del mismo efecto de primacía y al final efecto de recencia. Sin duda esto lo tienen muy en cuenta los políticos en los debates en los que dan una gran importancia a la apertura y el cierre de los mismos. El profesional sociosanitario debe asegurarse de que su mensaje sea efectivo y para ello deberá concentrar la información más importante al comienzo y al final de su mensaje.